¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir un pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Una de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un monumento inesperable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y miremos juntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen